No, no vamos a hablar de eso, no. Eso ya es pasado. Es gente que ya no sabe ni qué hacer en lugar de, no sé, otra cosa. Sabine Musier responde a Patti Navidad tras señalarla de quita novios. Luego de la controversia que generaron las afamadas hace cuatro años, tras revelarse que ambas habían compartido un galán de internet que las enamoró y engañó al mismo tiempo, la polémica ha envuelto nuevamente a las actrices por esta amarga relación de su pasado amoroso. Hace algunos días, medios de comunicación retomaron la pesadilla que Navidad y Musier vivieron por culpa de un supuesto empresario identificado como Leonardo de Mian Bours, quien mantuvo una relación virtual con ambas y se burló de ellas. Al respecto, Musier fue cuestionada en un encuentro con la prensa donde dejó claro que esta terrible situación ya está en el pasado. Asimismo, durante la plática, la actriz no se refirió al vínculo que su ex pareja tendría con Navidad, pero al final habló sobre ella cuando los reporteros le preguntaron si sabía algo de la intérprete con la que, bajo engaños, compartió Cybernovio. Nada, no tengo idea de nada de ella. Tras esta respuesta, un periodista le preguntó si solo escuchaba de Navidad por sus locuras, refiriéndose a las polémicas opiniones que ha expresado su colega sobre Donald Trump y la pandemia de COVID-19. Más que su cultura. Sin embargo, aunque parecía que de esta manera había quedado zanjado el resurgimiento del tema, estas declaraciones cayeron mal a Navidad, quien avivó la discordia al recurrir a su cuenta de Twitter para exigirle a la estrella que deje de hablar de ella y la acusó de meterse hace años en su relación con Leonardo. Durante la noche del pasado sábado 12 de diciembre, Sabine Moussier publicó una aclaración a través de su cuenta de Instagram. Para defenderse del ataque de su colega, la artista de 52 años subió a su perfil la entrevista que días atrás dio a los medios y transmitió ventaneando, junto a un breve mensaje dedicado a Navidad. Aclaración He dedicado mi vida entera a mi familia y a mi carrera y no tengo por qué permitir que sean afectadas con mentiras y faltas de respeto. Es solamente por eso que hago esta aclaración. Aquí está la entrevista que di. Como puedes ver, no hablé de ti. Patricia Navidad Lo único que hice fue contestar una pregunta lo más concretamente posible y esbozar mi opinión hacia otra pregunta, con una monosílaba. Tengo derecho a hacerlo, al igual que tú tienes el derecho de hacer públicas tus opiniones. Soy una mujer honesta y directa, por lo que te digo que no, no pude haberme metido en una relación cuando ni siquiera sabía que existía. Es increíble que se me culpe por la falta de lealtad y las mentiras de la persona que nos hizo esto a las dos y con la cual hace un tiempo que ya no estoy. También lamento tener que decirte esto, pero yo no puedo liberarte de nada ni de nadie. Eso es algo que solamente tú puedes hacer. Dios te bendiga. La única que conoce mi vida privada soy yo. No tengo novio hace tres años. Por favor, Sabín Musier, deja de hablar de mí. Si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado. Está perdonado y te agradezco me hayas liberado de Leonardo. De corazón les deseo mucho amor. Gracias.